¿Estás resfriada? Sí, pero es algo muy leve. ¿Fiebre? No mucha. ¿Y tos? Un poco, pero descuida, no es grave. ¿Y estornudas? Sí, creo que estornudo continuamente. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Vete a otro lado, por favor! ¿Qué te pasa? ¡Telo abierto! ¡No creas que estoy tan contenta contigo! ¡Solo aléjate, por favor! Creí que estabas preocupado por mí, pero solo piensas en ti. No, eso no es cierto. Me preocupo por ti, en serio, te lo juro. Pero, por favor, vete. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasa contigo?